¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Día histórico ayer para todos los culés. El Barça ganó al Español y consiguió su Liga 27 en el campo de los Periquitos. Una copa que costó mucho sacrificio y entrega que finalmente el Barça llevó a sus vitrinas. Después del partido ya en la puerta, felicitó a todos los aficionados agradeciendo el apoyo de todos los culés al club. Y soltó el bombazo de la noche. El presidente del Barcelona reconoció las negociaciones directas con Leo Messi y dio su palabra que hará lo imposible para traer a Leo de vuelta este verano. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que Leo Messi festejará en directo hoy el recorrido de la Rúa del Barça por todo Barcelona. En la celebración del doblete, demostrando así su gran amor al Barcelona y su inminente vuelta el próximo mes de junio. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.